Esta iniciativa se enfocó en brindar información clara y accesible sobre la prevención de enfermedades, métodos contraceptivos y educación sexual a los adolescentes. Expertos en salud, educadores y jóvenes participaron activamente, compartiendo conocimientos y experiencias para abordar estos temas de manera efectiva y constructiva. Fue muy positivo, muy agradable porque se trabajó en distintas instituciones educativas, entre ellas se trabajó con el Colegio Bilingüe, con el SENA, con Técnica Industrial, María Antonia Ruiz y la UCEBA. Entonces el impacto ha sido muy bueno con ellos, todos participaron de manera adecuada, se hicieron unos talleres donde se les contestaron todas las preguntas que ellos necesitaban como resolver. Una articulación muy significativa también con los docentes, lo que permitió que los jóvenes participaran adecuadamente de las actividades. La clausura de esta jornada se realizó en las instalaciones de la Universidad Central del Valle, donde se llevaron a cabo actividades dinámicas que fomentaron la conciencia sobre la salud sexual y reproductiva. Se realizó en la UCEBA porque ellos tenían una feria de la salud de bienestar universitario, entonces hicimos una articulación desde Secretaría de Salud y con otros participantes, como el PIS Municipal, el Hospital Rubén Cruz, entre ellos. Entonces era como la forma de acoger más a los jóvenes de la institución. No recibieron adecuadamente, se ha hecho la publicación, por decir, el hospital, trajo todo lo que es la prevención de embarazos en adolescentes, con los métodos anticonceptivos, el PIC Municipal, con la entrega de los preservativos, que también hace parte de la prevención de embarazos y hace parte de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La psicóloga Secretaría de la Salud enfatizó que no solo durante estas jornadas se deben tener prevención, sino que es fundamental continuar con la misma. Y algo que tenemos en el municipio y que debemos que aprovecharlo son los espacios de servicios amigables. Dentro de las instituciones de salud, las EPS, las IPS, los dos hospitales que tenemos cuentan con ese apoyo de servicios amigables, donde pueden presentarse los jóvenes adolescentes y ellos les van a dar toda la información necesaria en todo lo que tiene que ver con prevención de embarazos, anticonceptivos. También en este momento hace parte de salud mental, porque todo eso tiene que ver con nuestra salud mental. Se les explica también las rutas. Entonces es algo, un apoyo supremamente importante que tiene el municipio y que hacemos el llamado a los jóvenes para que aprovechen esta oportunidad y asistir a estos servicios. También en general a la comunidad, porque a veces tenemos como interrogantes que no podemos resolverlos, podemos asistir a estas entidades para que nos los aclaren.